Tengo mis canciones, mi jardín lleno de flores Para todos tus dolores, tengo todos mis amores Tengo sobra de energía pa' pelear con tu mentira Y cruzarlo de poesía pa' enfrentarme a tu desidia Si el natural está mal, si está en la farmacia legal Datillo fácil de apretar, más fácil de silenciar Si el natural está mal, si está en la farmacia legal Datillo fácil de apretar, más fácil de silenciar ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!